Las personas mayores de 60 años con padecimientos como la diabetes o la hipertensión están más expuestas a padecimientos renales, según los expertos. La enfermedad renal crónica aparece a toda edad, puede aparecer desde el recién nacido hasta el paciente adulto mayor. Sin embargo, se puede decir que el 20% de las personas mayores de 60 años van a tener enfermedad renal a nivel mundial. O sea que el doble con respecto a los otros grupos de edad. Para los médicos, las personas de todas las edades tienen que estar pendientes de la salud de los riñones. Esto se da por varias razones, principalmente porque la diabetes y la hipertensión es más común en ellos. Y la diabetes y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal que son responsables del 66% de la enfermedad renal en todo el mundo. Y es que en nuestro país hay altos índices de padecimientos renales. Lamentablemente Costa Rica está entre los países que tiene más incidencia de enfermedad renal en el mundo. Mientras otros países tienen un 10% de su población con enfermedad renal, Costa Rica anda en el grupo de países que rondan el 15%. Eso porque nuestra zona está inmersa en la Costa Pacífica y existe un tipo de enfermedad renal en esta zona que se llama la nefropatía mesoamericana. Tiene que ver con lesiones del riñón, con afectación del riñón producidas por el golpe de calor, por la deshidratación que sufren sobre todo grupos de campesinos que trabajan en la Costa Pacífica. La buena alimentación e hidratación adecuada son parte de los cuidados.